Bueno, las lágrimas es la historia de dos hermanos, Fernando y Gabriel, que están en un hogar un poco sumergido en el enojo y la depresión, es un hogar medio fracturado. Y es un fin de semana en la vida de estos dos hermanos que al estar en este hogar que los oprime, deciden tomar aire fresco y se van a ese fin de semana a acampar a un bosque. Y ahí en ese bosque pasan cosas, es como una confrontación entre los dos hermanos. Los dos hermanos, uno tendrá 22 años y el otro su hermanito de 11. No, no me interesaba dar como la especificación. Es un bosque que podría ser el Ajusco, podría ser Valle de Bravo, que de hecho es en Valle de Bravo. Pero no di ubicación ni de ciudad ni nada, es como muy claustrofóbica la parte de la casa y luego se van a bosque abierto. Buena pregunta, la verdad es que no me acuerdo de dónde surgió como la decisión de las edades. Tenía la intención de que Fernando, que es el hermano mayor, estuviera cerca, ya fuera como un joven que ya se está convirtiendo, que está dando el paso adulto, y era importante que Gabriel fuera un niño que tampoco fuera muy niño, que ya está más vivo, ya ve más cosas, ya absorbe más los problemas de la casa. Tenían que ser como esas edades. Fue complicado, porque en realidad las tesis del CCC, en teoría, tienen que ser cortometrajes. Yo ya tenía esta historia colgando desde hace un rato, y tuve la fortuna de que con mi cortometraje anterior dorsal gané el Kinoqui, y ahí gané tres premios, y entonces me dieron 20 latas de Super 16 y dinero para procesos de postproducción. Entonces me hizo viable un poco como aventarme a hacer el largo. Ya en el momento fue un poco más complicado, porque hacer un largo requiere más tiempo, y no dimensionábamos mucho las cuestiones del presupuesto, pero al final pudimos sacarlo. Y el CCC estuvo, me apoyaron mucho desde el principio, no hubo ninguna bronca para proponerles hacer un largometraje. También se prestaba, porque eran dos personajes la mayoría de la película, dos locaciones, y la idea era filmarla con un crew muy reducido. No, 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 Juan Pablo Ramírez es mi fotógrafo. Él me ha acompañado desde el primer ejercicio que hice en el CCC, hasta el final él ha fotografeado todo lo que he hecho. Es un gran fotógrafo. Guillermo Ortiz Pichardo, él es un joven egresado de la Ibero. Básicamente, el equipo lo armo con la gente que ya me ha ayudado previamente. Y básicamente es un crew hecho a base de amigos, de gente en la que confío, gente que sé que se van a involucrar y se van a comprometer con la historia que estamos contando. Entonces, llegó gente nueva, que también fue como reclutada. Y fue gente, el punto que tenía que haber de conexión era que tenía que ser gente que se comprometiera y que la historia que estábamos contando les gustaba y que crean en ella. Entonces, fue muy padre, porque la gente que trabajó se entregó por completo a la película. Sí, bueno, en el caso de Gabriel, el actor es Gabriel Santoyo. Y en la película, los dos hermanos se llaman, con sus nombres en la vida real. Con Gabriel fue un golpe de suerte, la verdad. O sea, fue el segundo niño que castié. Y desde el principio tuvo una reacción y una presencia ante la cámara y una presencia más importante, con Fernando, brutal. Hicieron un clic desde el principio. Porque aparte, una de las particularidades de la película es que no tiene un guión tradicional, no tiene diálogos. Era una escaleta de 25 páginas y con la cual nos servimos de ella como guía para hacer la película base de improvisación. Entonces, yo no hice un casting normal como se hace comúnmente en México, con perfiles, no sé qué, aprendete una escena. Yo lo que hice fue juntar a Fernando, que él ya tenía el papel desde el principio. Desde los primeros orígenes de la película. Y juntaba a Fernando con estos chavitos, que solo casté dos, porque te digo que el segundo fue Gabriel y dije, ya lo tengo. Y lo que hacía era ejercicios de improvisación. Agarraba momentos de la escaleta y les decía, bueno, aquí imagínense qué pasa, esto, esto y esto. Yo le decía a Fernando, tú guía la escena como por acá, que te culmine en esta parte. Y funcionó increíblemente bien desde el principio. O sea, Gabriel tiene una naturalidad exquisita y era completamente natural, era muy verdadero todo lo que él hacía y más Fernando funcionaban súper bien. Hacían muy buena química. Yo creo que es un drama. Es un drama muy contenido. No me interesaba llevar a los personajes al máximo. Es un drama contenido donde la idea era hacer una película que uno como espectador la sintiera, o sea, casi que la pudiera tocar, ¿no? O sea, con movimientos muy, muy cotidianos. Lo seguimos por momentos muy casuales, como muy del día a día. Creo que es una película con la que la gente se puede identificar en el tono, en el tono que estamos manejando y las circunstancias que están pasando. Hay una mezcla ahí como de los dos. La parte de la casa siempre fue como Juan Pablo y yo. Siempre quedamos en que tenía que ser como claustrofóbica. La cámara tenía que estar sobre de ellos, en cuadros muy cerrados, como por la misma casa opresiva, la misma claustrofobia de la casa, esta casa pesada que ellos están, en la que están habitando. Y a base de tripié y movimientos con tripié y o fijos. En la edición sí se manejaron varias secuencias, están bastante intercortadas, otras son plano secuencias. Y eso para la casa. Lo que decidimos es que ya para el viaje y para el bosque la cámara iba a ser en mano. Entonces la cámara, de alguna forma, como ellos están como medio liberando de esta opresión, de esta casa opresora, la cámara se va liberando un poco con ellos. La cámara es una especie como de tercera, como un acompañante que está ahí con ellos. Siempre estamos sobre de ellos. Tuvimos mucha suerte con el clima, nunca nos llovió, los días daban igual a luz, siempre nos tocaron días bastante soleados. Estábamos en octubre filmando, entonces los cielos allá estaban súper chulos y nunca tuvimos bronca de lluvia. Pero siempre es un problema filmar con luz natural. O sea, de repente se te van las horas y descubres que en la última luz del día estás haciendo una toma que debería ser de mediodía, pero es inevitable. Y en esta producción donde de repente ya estábamos contra reloj, pues era inevitable. Pero lo que nos importaba más era que lo que hicieran los personajes estuviera bien. Siempre fue como el objetivo, nunca desperdiciar tiempo en que si la luz, que si el encuadre, que no rompernos la cabeza en cuestiones más como estéticas de la película, sino concentrarnos mucho en la esencia de la película, que son los personajes. Bueno, eso siempre lo tuvimos muy claro Juan Pablo y yo. Juan Pablo y yo somos muy fans del trabajo de un fotógrafo que se llama Harry Sabides. Él es el fotógrafo de Guzmán Sant, en Elephant, en Jerry, en Last Days, las cuales creo que son sus mejores pelis. Nos basamos mucho en esa paleta de colores. Es una paleta muy natural, no hay nada artificial, no nos vamos sobre que se vea amarillosa, que se vea verdosa. Realmente buscábamos como darle un aspecto muy cotidiano, como vemos los colores, como el ojo percibe la paleta de colores del día a día. No fue como mucho meterle tanto artificio a la corrección de color. Nosotros conocimos, Memo y yo, Guillermo, mi productor, conocimos a Nadia Dresti. Nadia Dresti es la encargada de, es la cabeza de industria del Festival de Locarno. Y la conocimos en el Festival de Guadalajara. Estuvimos, estábamos ahí como en un coctel, la conocimos, llevábamos un screener de la peli y nos sentamos con ella 10 minutos, le platicamos de la peli, le dimos un screener. ¿Cómo es en los festivales? Un poco tú vas cazando gente y es como de, me interesa platicar con él, pero a ti y a otros 10 les interesa platicar con él, ¿sabes? Es un poco como de andar cazando a los programadores, a la gente de los festivales, gente de distribución y ventas. Entonces, tuvimos esos 10 minutos con ella y dos meses después nos mandó un mail diciéndonos que le había gustado mucho la película y que la inscribiéramos a Carte Blanche. Lo hicimos y la seleccionaron y pues nada, nos fuimos para allá y fue una experiencia muy, muy rica en cuanto a aprendizaje, ¿no? Porque uno de repente, la verdad a veces uno piensa que los festivales son como para ir de fiesta y no, o sea, los festivales se va a trabajar y un festival como el de Locarno que aparta cuatro días de sus fechas para pura industria, o sea, las proyecciones, las competencias siguen corriendo, pero cuatro días llega la gente de industria y te dan un catálogo de así de gordo con toda la gente que va de todo el mundo a ver proyectos, a conocer proyectos. Y en ese sentido fue muy enriquecedor entender como el festival como un espacio de trabajo y no solo como para echar desmadre, que fue como muy... aprendimos mucho y afortunadamente al final nos llevamos el premio y con el cual pudimos terminar la película. Es un premio de 10.000 francos suizos que se dan a la producción ganadora para invertirlos en el terminado de la película. Hubo interés de gente por la película, de un par de festivales buenos, pero que quisiera no decir para no salar. Sí, porque sí estamos como cocinando eso todavía para la primera internacional. ¿Qué es lo que se hace? Híjole, yo creo que es muy variable. La verdad es que creo que hay como tantas temáticas, tantos estilos y tantos intereses particulares por parte de productores y directores, ¿no? O sea, podemos ver películas como... no sé, ahorita hay una encartelera que creo que es como muy comercial. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Viaje de generación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo honestamente no iría a ver esa peli. No me interesa. Pero ves que está yendo a Venecia gente como Natalia Beristá en esa película me interesa mucho, ¿no? Yo creo que es una cuestión meramente de interés y afortunadamente este... hay para todos, ¿no? Este... yo no soy de la opinión de que... de que se cierre, ¿no? el cine mexicano para hacer que cine de arte o un cine más personal, ¿no? Yo en lo personal sí percibo al cine yo lo vivo como un arte. Para mí el cine antes que una industria y que un método o una forma de entretenimiento es una expresión personal y es una expresión artística. Básicamente en eso me guío para ver las películas mexicanas que salen o las que no son mexicanas. Este... pero me parece bien que en México se estén produciendo de todo. Animaciones, este... películas de comedia más como familiares. No tengo ningún problema con eso. Creo que es sano en el sentido de que se diversifica y de que no estamos cerrándonos, ¿no? A solo un tipo de cine. Ah, no. Ahí sí trato de llegar a todo. Porque también está como este rollo de que, bueno, haces una comedia familiar entonces para todos, ¿no? Las películas son para todos. Las películas son para el público. O sea... No sé, citando a un cuate de aquí del CCC, Michelle Ipkes, que hizo Malaventura. Yo conozco a Michelle y su gusto no es del todo... No es un gusto como para todos. Y no he visto su película, pero estoy seguro que su película no es fácil. Pero eso no quiere decir que su película sea para festivales, que sea para un cierto tipo de público. Yo creo que las películas son para todos. Y en ese sentido creo que es una cuestión... Es un reto como cineastas tratar de... Va a sonar... No creo que suene gacho, pero educar un poco al espectador. O sea, demostrarles que hay cine... Que se debe de ver todo, ¿no? Para ampliar el criterio, para ampliar como... El conocimiento. Y en ese sentido Las lágrimas va dirigida a todo público. Desde chavos de 15 años hasta... No sé, viejitos, todo. Yo creo... A mí me encantaría que la película la vieran y la disfrutaran todos. No es abierto al público. Como son películas enviadas de postproducción, se cierra a los invitados, a la gente que invita al festival, que invitan programadores, agentes de ventas, el jurado, los mismos seleccionados de Carte Blanche. Es una proyección muy pequeña. Y... Es chisto... Bueno, antes de la proyección... O sea, tú no llegas y proyectas la película. Realmente, lo que pasa antes y lo que es como más importante es que se hace un pitching de los proyectos. El productor pasa y en cinco minutos te debe de vender el proyecto y pasábamos como una escena de diez minutos. Ahí yo no me sentí bien. Mi productor lo hizo muy bien, presentó la película, fue de los que mejor presentaron las películas, pero escogimos mal la secuencia, yo creo. Entonces, yo estaba como muy bajón, pensaba que a mí no me había atrapado la escena que habíamos escogido, a pesar de que es de las que más me gustan, ya viendo la película completa, y yo no me sentía bien. Entonces, cuando llegamos al día de la proyección, yo le dije a Memo, le dije, oye, yo voy a ver diez minutos y me voy a salir. Pero ya estando ahí, la sala estaba con bastante gente. La empecé a disfrutar, empecé a disfrutar la proyección y me quedé hasta el final y al final yo le dije, oye, pase lo que pase, yo la disfruté y eso estaba perfecto. Y ya después fue lo del premium, que tiene que ver como un poquito con lo que te digo, uno siente cuando tiene una buena proyección o cuando es mala. Y yo en ese momento la disfruté mucho la película. Estaba este Daniel Castro, que también tiene su película ahorita en Morelia, Tau. Estuvo esta chava directora, no me acuerdo cómo se llama, pero que hizo una película con Bárbara Mórica que se llamaba Cosas insignificantes, me parece que sí, estaba Enrique Rivero, que él ya había ganado El Leopardo de Oro en Locarno con Parque Villa y no me acuerdo quién más. Estaba Aarón Fernández, que es el director de Partes Usadas. Entonces ya había gente como con segundas pelis y así, y Las Lágrimas era la única película escolar. Nosotros llegamos ya como de, bueno, este es el premio, viajar ya a Locarno, aparte es increíble el festival. No, yo creo que no. Cuando ves una, cuando hay una película que, digo, por algo la habrán seleccionado en Morelia, yo considero que Las Lágrimas tiene su mérito. A mí en lo personal me gusta, o sea, seguramente va a haber gente que no le va a gustar o va a pensar que no tenía que estar ahí, quién sabe. Te digo, hay para todo, hay toda clase de públicos. Pero no, yo creo que ya el momento en el que estás en una competencia, las películas van por iguales y todas las películas tienen sus méritos y sus defectos, ¿no? Yo creo que no hay, no me gustaría que se encasillaran Las Lágrimas como la película escolar que se metió a la competencia de largometraje, ¿no? Creo que ya, es una película, ¿no?